Vamos con el Yohapu Yusuburl Entonces que? Bien, David, aquí ya empezando Ah, está bien ¿Cómo va el evento? Bien, bien ¿Cómo va el evento? ¿Verdad y qué? Justicia 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 Yusuburl Yusuburl Gracias por ver el video. Vamos a escoger Ah bueno Está ahí Ah bueno y 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 ahorita le van a dar van a leer los cargos importan los cargos y no al se entregan los cargos a los jueces ellos definen a quién condenan y al alcalde si a zapateiro si a duque a rsn caracol que se yo y 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